Esto fue el sábado anterior, a la una del mediodía, cuando yo me iba que tomaron la foto. Yo tengo un forescore bastante viejito, aclaro, muy viejito, muy roto por todos lados, y ahí llevo mis perros San Bernardos. Alguien, cuando yo me estaba yendo, a ver, yo hago lo siguiente, agarro mis perros, los llevo al auto, vuelvo a la plaza, busco las cosas de los perros, los baldes, los cepillos, los trapos, todo lo que tengo de mis perros acá, me vuelvo al auto, me subo y me voy. Al día siguiente, empezó a circular por Facebook y por distintas redes, la foto de mi perra, adentro del auto, poniendo 20.000 cosas, que después siempre invité a todo el que quiera ver el auto, cómo la transporto, que no hay drama. Sí la llevo en un auto, sí la llevo atrás en el baúl, baúl que modifiqué, que hice romper, que saqué para adelante y todo, para que la perra vaya cómoda. Sí hay un tubo de gas, pero la perra no queda apretada entre el tubo de gas. Así que, nada, empezó a circular esto. Siempre digo lo mismo, que por algo se dio con mi perro, y que agradezco que sea así, porque esto me dio la posibilidad de que mañana exista la reunión que tanto vengo pidiendo desde hace años al municipio. Bien, perfecto. Sí, estamos al tanto acerca de esta reunión. Esta reunión justamente va a servir para regularizar este tema, porque sabemos que hay muchísimos fotógrafos que tal vez no están inhabilitados, y que realmente el maltrato animal, el maltrato de los San Bernardos, existe. Hay otros motivos. ¿Vos estás consciente de eso? A ver, el tema del maltrato es... Nosotros en Bariloche tenemos un departamento de zoonosis, donde hay veterinarios, hay de todo. Bueno, supongo que serán ellos los que regularicen quién maltrata y quién no al animal. Y totalmente de acuerdo en que si el animal está maltratado, listo, ese fotógrafo no puede trabajar más con perro. Yo no tengo problema en eso, ni que... Nada, o sea, a ver, siempre lo hemos charlado fuera de micrófono y todo con voz, de que esto había que regularizarlo. Sos una de las personas que hace bastante por los animales en Bariloche, y siempre te dije lo mismo, esto hay que llevarlo al municipio para que se regularicen las cosas como corresponde, para que el que maltrata al animal no trabaje más con el animal, y todo. Pero también me parece que es injusto ponernos a todos en la misma bolsa. Sí, circuló una foto de mi perra dentro de mi auto. Bueno, pueden venir a ver mi auto cuando quieran, a ver cómo va la perra, no hay problema. Inclusive el departamento de zoonosis del municipio puede venir a ver cómo transporta el perro.